A pensar más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, y ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Sepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. También estamos en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Arecucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Ancay, Radio Sosotolar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Pasco, Cerro, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, canales de televisión de cable, y otros canales de cable que se unen también a nuestra señal, así también como el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, le sugerimos que se suscriba a nuestro canal. Además, también la página web, BW, 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 Radio Santa Rosa punto com punto P.E. Muy bien, hoy día es doce de octubre del año dos mil veintitrés, y ha pasado ya casi una semana, el día sábado, una semana, para que se eh tener una semana de conflicto en el Medio Oriente. Ayer, muy de noche, pasada las doce de la noche, la presidenta Boluarte, ha anunciado que va a enviar el avión presidencial para rescatar a nuestros con nacionales de la zona de conflicto. Ayer, a la medianoche, cuando otros países como México, Chile, Colombia, Brasil, ya enviaron a rescatar hace varios días a sus con nacionales. Nuestros con nacionales están en abandono y algunos están saliendo por sus propios medios, ¿No? Hay ciento setenta y un personas todavía están varadas, gracias a Dios, ha disminuido el número de desaparecidos peruanos, ayer aparecieron dos personas más, nos alegra, pero el gobierno del Perú debe hacer urgente algo para repatriar. Por otro lado, más vergüenza para el Congreso, ayer blindaron a la congresista Murús, pero no quieren ni que se hable del tema, porque no la blindaron de la censura, sino de la discusión. Una vergüenza, cuarenta y nueve votos a favor de que no se investigue nada, catorce en contra, y treinta y cinco abstenciones. Eso de las abstenciones, Rosa María nos va a hacer un análisis muy interesante, porque ¿Saben quiénes se obtuvieron? Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. ¿Por qué hicieron eso? De todos estos temas y muchos más que ocurrirán hoy día, Rosa María nos hace el análisis. ¿Cómo está, Rosa María? Muy buenos días. Muy buenos días, Aver, y muy buenos días a todos nuestros televidentes y oyentes. Espérate, me se entre bien, ahora sí, ahora sí estoy mejor centrada, y tenemos que hablar, por supuesto, de muchos temas. Muchas noticias han ocurrido esta madrugada. Mientras los peruanos ya dormían, bueno, se han tomado algunas decisiones importantes, así que vamos con eso, pero antes tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica de Perú es la universidad número uno del país en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo al ranking Times Higher Education dos mil veintitrés, este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en PUC punto edu punto PE. CENTIC, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud, partner, infraestructura, y conoce más en nuestra web centic punto com punto PE. Y tenemos también un mensaje de Palestra. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeo Fabra abren la convocatoria del al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son cuatro programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho que serán desarrollados entre el veintinueve de enero y el nueve de febrero del dos mil veinticuatro. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al cincuenta y uno nueve nueve cuatro ochenta y dos cero uno cuatro ocho. Y usted que nos escucha también nos puede ayudar desde cualquier lugar del mundo. Puede hacer una donación a este QR que está en pantalla y hacer a través de cualquier billetera electrónica la donación. Nosotros vamos a estar muy agradecidos. Si usted no tiene billetera electrónica, es un peruano que nos escucha en cualquier lugar del mundo, puede hacerlo a través del sistema Paypal. De esta manera, usted contribuye al sostenimiento de la radio. Es muy fácil, lo único que tiene que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.p y de esa manera, por supuesto, asistirnos y vamos a estar muy agradecidos. Y ahora vamos a las noticias de la madrugada, a ver, empecemos por ahí. Anoche, a medianoche, ha llegado la señora presidenta a Stuttgart, en Alemania. Tiene una agenda, la verdad, bien modesta, ¿no? Este, saludo al alcalde de Stuttgart, ¿no? No es como que, qué bárbaro, ¿no? Han levantado los tweets de la presidencia, ¿no? Y luego tiene el día de la América Latina y una reunión con empresarios alemanes de Stuttgart. La verdad que no es ni siquiera la ciudad más importante de Alemania, ni la segunda ciudad más importante, ni la tercera, ¿no? Creo que es la quinta o la séptima. Bueno, en fin, eso fue lo que Cancillería pudo conseguir. Pero lo que era importante ayer era darle solución a los peruanos que están varados en Israel. Hoy día, los periódicos más importantes de Lima, el Comercio y la República, los ponen en primera plana, porque ayer a la medianoche ya se estaban imprimiendo. Ahí tenemos a la señora presidenta con el alcalde de Stuttgart. Al menos ciento treinta peruanos varados en Israel piden apoyo del ejecutivo, ¿ok? Rechazan viaje de mandataria a Europa en este contexto. Eso es el comercio. La República, por su lado, peruanos en Israel, estamos abandonados por el gobierno de Boluarte. A diferencia de Chile, Argentina, México, y Brasil, en fin, México y Brasil son países más grandes que el nuestro, ¿no? Pero Chile ha mandado un avión, Argentina, que está con una crisis económica, tanto se han mandado un avión, eh, que enviaron aviones a Israel para evacuar a sus nacionales en el Perú, en Palacio de Gobierno, ni Cancillería, ni Ministerio de Defensa se han pronunciado al respecto. Eh, el embajador de Israel, que la verdad está haciendo todo lo que puede, pero no le dan los recursos necesarios, sostuvo en diálogo con la República que no tenían previstos vuelos de repatriación, y que los peruanos deben volver por su cuenta en líneas comerciales, eso ha forzado a muchos peruanos a cruzar fronteras muy peligrosas, hacia Egipto, hacia Jordania, a ver por dónde pueden salir y regresar a Europa. Recordemos que se trata no de residentes, sino de turistas, peregrinos que muchos han ido a Tierra Santa, como nosotros en este programa hemos anunciado muchas veces los viajes que organiza, ¿no es cierto?, la Orden Dominica a Tierra Santa. Bueno, se han quedado varados, no son gente rica, no son gente llena de recursos, no pueden alquilar un jet privado, no, son peregrinos en Tierra Santa, en fin. En Israel, peruanos dijeron que el gobierno y la cancillería los tienen abandonados, nos ofrecen ayuda, pero no nos ofrecen ayuda, dijo desde Tel Aviv, Gemalín Barbosa, hoy comparte otras varados en Jordania, que han logrado cruzar las fronteras, y acá el comercio dice lo mismo, muchos de los comparteotas decidieron irse por su cuenta, a Jordania, Egipto, y otras naciones, y Argentina, Brasil, y Chile, y muchos otros países ya han rescatado en diferentes vuelos a sus ciudadanos. No solo eso, ayer ha salido un vuelo de Lima a Tel Aviv, llevando a jóvenes reservistas, que son turistas Israel, de Israel, que estaban en el que quieren regresar. Bueno, la señora presidenta de la república bajó del avión, ahí tenemos el tuit, y anunció a la media noche de Lima que sí, mañana viernes van a mandar el avión. Ella termina en Alemania, la pasan a Italia, y lo y mandan el avión. El avión lo único que tiene que hacer es ir a Tel Aviv, recoger peruanos, y si quieren los llevan a Roma, y de Roma ya pueden hacer sus conexiones comerciales al Perú. Además, dicho sea de paso, ya vamos a aclarar algunos temitas. El avión presidencial no es la mejor vía para llegar a Europa. ¿Por qué? Porque no tiene autonomía de vuelo, tiene que hacer tres escalas. Va saltando así, saltando, saltando, caleteando ese avión. Porque no tiene para doce horas de vuelo, no tiene, pues. Es un avión antiguo. Pero la señora quiere ir con su avión, pero ¿cómo no ir con su avión? Entonces, para catorce personas, mover el avión presidencial, que es calísimo, versus ir en un vuelo comercial, lógico. Un vuelo comercial, pero no les gusta, quieren, el símbolo del poder, que es el avión presidencial. Entonces, si lo moviste a Europa, por lo menos que sirva para algo beneficioso para el estado peruano, que es rescatar peruanos que están varados en medio de una guerra, de una guerra que nadie advirtió que nadie supo, que era imprevisible. Y ahora nos enteramos de que el avión presidencial no tiene internet, y por eso no se podía hacer el anuncio más temprano, por eso tenía que bajar de las escaleras del avión y hablar. Y de hecho, si vemos la foto, la presidenta está al pie de las escaleras del avión haciendo el anuncio. Porque además, cancillería quería que ella lo haga, nadie más lo podía hacer. Ese es el problema de tener una presidencia, pues, a control remoto. Y el drama de esto, a ver, es que cuando la presidenta se fue a Brasil, y cancillería publicó, o presidencia Perú, más bien, publicó su fotito con ella con la computadora abierta, y la presidenta despacha, y yo dije, pero si ese avión no tiene internet, ¿te acuerdas toda la jauría de Willax insultándome, además de la FATO, ¿no? Por supuesto que tiene internet. Entonces, si tiene internet, ¿por qué no puede despachar las cosas? ¿Por qué no puede salir en pantalla desde el avión diciendo, bueno, hemos dispuesto que el avión se vaya a Israel, a Tel Aviv, va a recoger a los peruanos ahí. Mentira tras mentira tras mentira, falta de decisión, algo que se tenía que hacer, que finalmente se va a hacer, gracias a Dios. Que ayer lo dijimos en este programa, por el amor de Dios, manden el avión a Tel Aviv, está cerquísima. Si pueden mover el avión presidencial para catorce personas, en un gasto absolutamente innecesario, para un viaje absolutamente innecesario, dicho sea de paso, porque lo que está haciendo en Alemania, discúlpeme, pero no es una gira ni siquiera de nivel de canciller, o sea, es una gira de nivel de alcalde, ¿no? O sea, si el alcalde de Lima hiciera esa gira, tal vez, ¿no? O algún alcalde provincial, de alguna provincia importante, ¿no? Entonces, una gira para el presidente de la república, déjense de cosas. Pero, en fin, ya que movió el avión, por lo menos que rescate a la gente, que es lo lógico, están evaluando, ayer todo el día, están evaluando, ¿qué era lo que estaban evaluando? Que la señora aterrice en algún lugar. Aterrizó entre esa, pero parece que tampoco tenían internet en los sitios en África donde aterrizaron. Lo tiene que ir saltando, pues. Y no es verdad que no entra ningún avión entre a Tel Aviv, mentira, porque se han entrado aviones comerciales, y aviones de estados vecinos al Perú. Realmente, qué pena por la cancillería, porque nosotros siempre hemos tenido, ahí tenemos las imágenes nacionales, ha bajado el avión, y ha dicho su videíto en Stuttgart, ahora sí los vamos a recoger. como ustedes verán, en Stuttgart no recibe a la presidenta del Perú, salvo algún funcionario de rango menor, o sea, es una cosa pero tristísima, ¿no? Tremenda gira. Tremenda gira. ¿No? Tremendo. En fin, a ver, vamos a las otras noticias, porque acá es donde se grabó el videíto, y dijo, sí, sí, va a ir, no había nadie, había prensa peruana, más o menos la que, canal siete, la que estaba tomando la, la declaración, en fin. Ay, ay, ay. Es que las mentiras tienen patas cortas, la verdad. Pero bueno, ¿se acuerdan? No, yo me acuerdo, yo vi esta noticia, ¿qué pasó con Brasil? Y sí tenemos. Cuando le dije, perfecto, si tienen internet, que hagan el Consejo de Ministros desde el avión. O que ella nos hable desde el avión, porque hay internet, ahí se quedaron todos mudos, y nunca más volvieron a hablar del asunto. Presupuesto que los pilotos tienen comunicación, presupuesto que hay comunicación con tierra, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una transmisión de un vivo desde el avión. No hay cosas. Increíble. Rosa María, lo 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 preocupante es que ha pasado tantos días, y esta mañana, hace minutos, se ha anunciado que Israel ya atacó aeropuertos en Siria. Claro. Y eso, al revés, ahí sí estamos graves, más graves de lo que ya estamos. Es que entrar a Tel Aviv va a ser un problema, no va a ser fácil, pero que entren, lo saquen y salgan, pero para mañana recién van, están esperando, no sé qué están esperando, pero en fin. No, es que en una guerra de esta naturaleza, donde van a dar ataques sorpresivos todo el tiempo, y donde además Israel garantiza la destrucción de Valenzina, esta guerra horrorosa, tienes que salir lo más rápido que puedas. Y había la posibilidad de sacar a los peruanos ayer, o anteayer. Por último, mandabas el avión presidencial, y tú te ibas en un vuelo comercial, que reitero, es mucho más barato, lo que estamos viendo ahorita es Gaza. Esa es la de Gaza en este momento. Y como han dicho muchos, y lo han dicho mejor que yo, jamás ha cometido un crimen de guerra, no tenía ningún derecho a matar a más de trescientos israelíes que estaban en el sur de Israel, en kibbutz, trabajando, viviendo, ha matado niños, mujeres, ancianos, ha tomado rehenes. No tenía derecho a hacer eso y debe ser culpado por ese crimen de guerra. Pero la respuesta de Israel va a ser feroz, va a ser feroz, ya lo sabemos, va a ser diez veces peor. Va a destruir Gaza. Que es casi una ciudad-estado, porque son dos millones de personas con una densidad poblacional brutal que están resistiendo debajo de túneles. Metidos debajo de la tierra para resistir a eso que no va a ser fácil de resistir. La promesa de Israel es aniquilar Gaza. Y el problema, el problema en esta guerra es que los extremos han tomado el control. El movimiento extremista jamás es un movimiento terrorista que concibe que Palestina tiene que estar libre del Estado de Israel y su misión es matar a todos los judíos. Y los extremistas judíos, los extremistas israelíes, conciben al Estado de Israel como un Estado que ocupa todo el territorio y que Palestina tiene que ser desconocido como Estado y eliminado como Estado. Y no quieren regresar ninguna de las dos partes a las decisiones de mil novecientos cuarenta y ocho que adoptó Naciones Unidas que concebía dos estados repartiéndose mitad a mitad del territorio. Y que sería el camino a la paz. Pero Israel dice que no confía en esa paz y que por lo tanto tiene que ampliar su territorio y Palestina reclama con toda razón porque ha sido durante setenta años expulsada de su propio territorio donde siempre vivieron. Eso no quiere decir que no hayan palestinos viviendo en Israel. Hay palestinos israelíes. Puede parecer raro, pero los hay. Los hay. El problema es que Israel ha querido poner colonias judías de manera, si quieren, artificial en territorio palestino para decir que hay un equilibrio y no lo hay. Ya no hay esas colonias en Gaza, pero sí las hay en Cisjordania. Para llegar a una paz se tiene que admitir que tienen que haber dos estados y los sectores más radicales no admiten, no toleran, no aceptan la presencia del otro. La causa palestina nunca va a triunfar si desconoce el Estado de Israel. Eso ya lo entendió. Lo entendió en su momento la organización para la liberación palestina. Pero al mismo tiempo en Israel tienen que entender que nunca se va a reconocer plenamente la paz que merecen todos los israelíes si no se reconoce que tiene que haber también un territorio palestino. Y hay territorio suficiente para que puedan convivir en paz. Pero en fin, estamos en esta situación, como dicen algunos, propia de un mundo multipolar, donde Estados Unidos ya no tiene hegemonía, y estos conflictos radicalizados comienzan a surgir porque creen que tienen la capacidad de tener una ventaja. Yo le preguntaba esto, ustedes recordarán a Francisco Belaúnde, ¿qué ventaja puede tener jamás trayendo una lluvia de fuego sobre Gaza? Bueno, neutralizan la relación Arabia Saudita con Israel, porque los países árabes comenzaban a reconocer Israel, que eso es un gran triunfo de la diplomacia israelí, bueno, se cortó todo trato. Esa es la situación. Y mientras tanto, un grupo de turistas inocentes que lo único que querían era ir a Tierra Santa, conocer Foneu Salén, rezar, bueno, chao. Varados en Israel. Mientras todo esto pasa, en el Congreso de la República, ayer, un capítulo más, una vergüenza más, ¿qué podemos decir? Una moción de censura presentada contra la tercera vicepresidencia del Congreso. No es una moción para desaforar a Roselia Morusa, no es una moción para sacarla del Congreso, ni siquiera para ponerle una sanción moral, una molestación, una suspensión, no, 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 no. Era solo para sacarla de la tercera vicepresidencia. Es decir, que ella no tenga esa cuota de poder en la mesa directiva, porque la ha utilizado, entre otras cosas, para repartir repartir puestos de trabajo entre los allegados a su enamorado. Creo que es una causa razonable para cambiar de tercera vicepresidenta, ¿verdad? Si la señora le ha dado ese poder, y no ha sabido honrar esa responsabilidad, y reparte puestos de trabajo entre los allegados a su enamorado, tal vez no sea la mejor persona. Del mismo modo, si la señora está en una mesa directiva que representa al Congreso, y no sabe guardar un luto mínimo de veinticuatro horas por la muerte de su colega parlamentario, bueno, tampoco tiene criterio, y se necesita tener criterio para estar en la mesa directiva. Estas dos consideraciones al Congreso no les importó. Un grupo votaron a favor de admitir a trámite el debate de la moción, ni siquiera debatir la moción, ¿ah? No se ha debatido, admitir a trámite. Roselía Murus pidió disculpas, dijo que en realidad ella se sentía culpable por haber refaltado el respeto, en realidad, Hernando Guerra García. La pobre estaba tan nerviosa que dijo García Guerra, pero en fin, pedía disculpas, ¿ah? Muy bien. ¿Quién la protegió? La abstención de las bancadas de Alianza para el Progreso y de Fuerza Popular. Eso la protegió. No se alcanzaron los votos suficientes para pasar la moción a debate, además de treinta y dos ausentes del número total de congresistas, ¿ah? Entre ellos, por ejemplo, su colega Patricia Chirinos, que no fue, no apareció al momento del voto. Después sí apareció, ¿no? Después, para decirle barbaridades al ministro del interior, se apareció. Pero cuando le pidió a su colega que dé un paso al costado, a la hora de votar, estaba fuera. Ni se abstuvo, ni votó en contra, ni acabó. Nada. Tiene, pues, el apoyo de su bancada, el apoyo de buena parte de renovación popular, buena parte de renovación popular, y el apoyo sólido de los veintidós votos, ahí tienen ustedes el cuadro de Fuerza Popular, que se abstuvo todo, y de APP. Y Fuerza Popular y APP controlan el Congreso. Ella se lo dijo a su bancada, no voy a renunciar porque tengo el apoyo del fujimorismo. Y yo me pregunto, ¿a qué bancada pertenecía a Hernando Garra García? A la de Fujimori. Y estaban tan dolidos, tan conmovidos, tan, qué sé yo, consternados por la muerte de su colega, que les importa un pepino que la tercera bienesidencia se vaya de juerga, se emborrache, baile como local, son cubano, mientras su amigo, compañero, está siendo velado, velado, ni siquiera enterrado, velado. Pobre Hernando Garra García, merecía un mejor homenaje, ¿no? Ayer han respaldado a Roselia Morús. ¿A cambio de qué? Vaya usted a saber, ¿no? Vaya usted a saber, ¿a cambio de qué? Pero ahí está, ahí está la votación, bien clara. Anoche se pidió una reconsideración, no creo que prospere, ¿no? No creo que prospere, ni siquiera va a haber un debate. Y siempre hay voces, claro, disidentes, ¿no? Sale el señor Anderson, que lo invitamos a este programa, por Pablo, es Malga, claro, hay voces que dicen, oye, esto es una barbaridad, pero son voces, ¿no? La corriente central del Congreso es yo te cuido, tú me cuidas, yo te rasco la espalda, tú me rasca la espalda, y así seguimos. Acá no se mueve nada mientras tengamos los votos de Perú Libre. Además, es interesante la votación, pero digamos, sólidamente, fuerza popular, que es el partido del fallecido, ¿ah? Increíble. O sea, era el momento de decir, oigan, ¿saben qué? Hay faltas de respeto, pues que, ¿no? Que son políticamente inaceptables. Políticamente inaceptables. Disculpas muy bien, es estupendo que pidas disculpas, pero no nos bastan tus disculpas, ¿no? Ay, ay, ay. Pero, ¿qué hacemos? Pues a ver, así está el Perú. Mientras tanto, Vladimir Serrón se jaranea en Twitter, ¿ah? Ese no tiene problema, no tiene problema. Ya hemos explicado ayer por qué la sentencia está bien puesta, porque tiene que. Pero ese jaranea sigue mandando mensajes. Espero que pueda la policía con algún nivel de tecnología establecer desde dónde tuitea, no es tan difícil. ¿Ah? Y con eso, bueno, establecer claramente dónde está. Dice, ¿qué? Vas a pedir una alerta internacional, dice a la policía, si ni siquiera me puedes atrapar acá. Ok. Increíble. Increíble. Mira, tú cómo son los los titulares hoy en la mañana, ¿no? En la república se dice claramente, embajadores de Israel señala que no habrá vuelo de repatriación. Claro, son sus instrucciones. Pobre. Y sin embargo, sí hay vuelo de repatriación. Tengo el cuadro acá de Roselia Murús, que era lo que estaba buscando, de sus protectores, ya lo ha puesto Abel en pantalla, y lo que vamos a hacer es mirar un ratito, así como que bancada por bancada, ¿no? Ponemos el cuadro, Rosa María. Sí. El cuadro de Martín Hidalgo. Adelante. Por favor. Acá lo tenemos. Miren ustedes, Fuerza Popular que tiene veintidós miembros, bueno, evidentemente, no has puramentado Fernando Rospigliosi, veinte en abstención, en abstención, sólido, protección total, Roselita Amamos. Perú Libre, diez a favor, pero otros dos no fueron a votar. Todo suma. APP once, siete en abstención, y el resto no fueron a votar. Es lo mismo, si no vas a votar o votas en abstención, es lo mismo. O sea, no reúnes el número de votos necesario para pasar al debate de la moción. Cambio democrático, ahí se suponía que estos estaban a favor, ¿No? Cinco votan a favor, pero uno en contra y el resto no va a votar. Entonces la bancada se parte en dos. ¿No? Interesante. Bloque magisterial, lo mismo. Son nueve. Cuatro votan a favor, cero en contra, se abstienen tres, pero dos no van a votar. Entonces en realidad se parte la bancada. Las bancadas que estaban apoyando la moción, ¿No? Interesante. Renovación popular, lo mismo. Dos votan a favor, pero cinco en contra, y dos se abstienen. Entonces la mayoría siete de nueve, protegen a Roselia Murús. Obviamente, ¿No? Avanza país, el partido de la señora Roselia Murú, tres votan a favor, dos en contra, y uno se abstiene. Pero hay otros que no van a votar, porque tres más dos más uno suman seis, y son nueve, ¿Dónde están los otros tres? No fueron a votar. Así se juega, pues. No van a votar. Entonces no reúnen los votos. Tres votaron a favor de su bancada. Nos va a perseguir Roselia Murú por el resto de su vida, probablemente. En Podemos, lo mismo. Tres votan a favor, pero si sumas las abstenciones con las ausencias, la mitad de la bancada no votó. O sea, de nueve, votaron a favor tres, pero los otros seis ¿Dónde están? Acción popular. Eso sí, seis a favor y una abstención. Ahí sí, la mayoría de la bancada, de los que queda de la bancada de Acción Popular, votó a favor. Perú y Central Aleo, son cinco, votaron a a favor o cinco. Desde la izquierda, están de acuerdo, perfecto. Somos Perú, siguiendo la tradición de Somos Perú, siempre parten en pedazos la bancada. Son cinco, dos, votaron a favor, pero tres la protegieron, sea en contra, sea, lo cierto, abstenidos. Unidad y diálogo. Esos cuatro a favor, pero uno no fue a votar. Y de los no agrupados, donde está un pedazo de Acción Popular, Anderson, Málaga, Susel Paredes, Flor Pablo, más N, porque la mitad de Acción Popular, de los diecisiete, siete votaron a favor, seis en contra, eso suma trece, y hay cuatro que no aparecieron. Entonces, en el total, votos a favor, cincuenta y uno, en contra quince, porque votaron muy pocos en contra. Pero treinta y siete se abstuvieron, y treinta y dos no fueron a votar. Ahí tienen ustedes la explicación de por qué Roselia Murú le va tan bien en el Congreso. De repente la nombran directora de eventos sociales, de repente, ¿no? Y por ahí le va muy bien. Se ha usado el argumento de que la señora es muy joven. Sí, claro, no tiene mi edad, pero a los treinta y seis años ya has tomado algunas decisiones importantes en tu vida, ¿no? Y si te metiste al Congreso porque tenías la edad para postular, que es veinticinco, y tienes treinta y seis, bueno, se supone que tienes que tener un mínimo de madurez para no irte de juerga al santo de tu enamorado cuando están enterrando a tu compañero de mesa directiva en una institución pública, porque eres una funcionaria pública, las veinticuatro horas del día, representas al Estado peruano. Eso tiene ningún problema. Y para el Congreso que la señora administra su cuota de poder dándole chambitas a los amigos de su enamorado, tampoco ningún problema. Ética y va a examinar sus viajes, pero sus viajes son los que menos problemas tienen, porque si ella quiere viajar con su enamorado, pero no su enamorado, perfecto, ¿no? Es un problema, ¿con quién duerme? Nadie se va a meter en eso. Y ella pidió licencia, dice que cada vez que viaja pide licencia y nunca ha cobrado los gastos de representación porque los devuelve. Entonces ahí no van a encontrar nada, pues. La van a condecorar, solo falta, hay una medalla. Así que ¿para qué perdemos el tiempo con Rosería Bruce? Porque bueno, hay que explicar el asunto, ¿no? Hay que explicarlo. Y hay que explicarlo con con calma, pero hay que explicarlo. ¿Qué más tenemos, Abel, en el panorama local? Porque tenemos algunos minutos, vamos a hablar en un instante de brechas salariales y mujeres. Algo que uno diría, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, vamos a hablar de eso. Pero sí, hay que hablar también de Barata, de Jorge Barata, porque el asunto de Jorge Barata se está complicando mucho más. Como ustedes recordarán, el jefe en el Perú, supervisor general, tenía todos los títulos en el Perú, Jorge Barata Simóes, es un testigo importantísimo en los casos Lavallato, muy importante. Los casos Lavallato están entrando ya a juicio oral. No todos, pero algunos, ¿no? Tenemos el de Ollanto Malay y Nadine Heredia como el que está más adelantado. Y Jorge Barata ahí es un testigo, un testigo importante, porque es testigo de algo que ha repetido en varias oportunidades, pero no en este juicio oral. Es decir, ha dado testimonio previo a la fiscalía, ha declarado en el caso Metro de Lima, que no es este caso, que se le dio dinero a determinados políticos, entre ellos a la campaña electoral de Nadine Heredia y Ollantumar. Perfecto. Eso ya lo ha declarado. Y declaró que fue un pedido del Partido de los Trabajadores, cómo se tramitó la plata, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenía que declarar en el juicio lo mismo, pero en el juicio de Ollantumar y Nadine Heredia, pero la defensa de Ollantumar y Nadine Heredia logró una exclusión en Brasil. Y la logra sobre la base de que la información contenida en los servidores, que ha servido para ratificar todos estos pagos, es una información que no puede ser utilizada en ningún juicio en Brasil y, por lo tanto, en ningún juicio en Perú, porque ha sido manipulada. La cadena de custodia no ha sido acreditada. Entonces, en el Brasil se caen todos los procesos por esa razón. Y por esa razón, Lula es presidente hoy. Entonces, lo que hace la defensa peruana es, señor, si esta prueba plena no vale en Brasil, tampoco puede valer en el Perú. Por lo tanto, ningún funcionario de Odebrecht relacionado en testimonio sobre la base de lo que está en esos servidores puede declarar excusas en el Perú. Y Brasil les dice que sí. Y Brasil le dice a Barata, tú no puedes declarar sobre nada que tenga que ver con lo que están en los servidores. Entonces, Barata dice, yo me excuso, pero no puedo declarar por orden de la justicia brasileña. Entonces, el juez peruano le dije, venga usted a declarar a Perú. Y el señor dice, yo no voy a declarar a Perú. Por una razón muy simple. Él pone un pie en el Perú, le quitan la colaboración eficaz y lo meten preso. Y eso es algo que no va a tolerar. Y dos, porque Brasil no extradita a sus nacionales. Nunca está en su constitución. Hay algunas excepciones rarísimas para terrorismo y narcotráfico, pero Brasil no extradita a sus nacionales. En represalia, ayer, José Domingo Pérez ha solicitado a la jueza que vio la colaboración eficaz de todo Odebrecht y sus funcionarios, que le quite específicamente la colaboración eficaz a, pues, a, al señor Barata, y que simplemente se le denuncie penalmente por todos los delitos que ha cometido. Eso es pedido de allá. La jueza puede hacerle caso al fiscal o puede no hacerle caso al fiscal. ¿Qué efectos tendría esto sobre los procesos que se están siguiendo? Que Barata nunca vuelva a aparecer en ninguno. Y que Barata no ponga un pie en el Perú. No sale de Brasil, donde está protegido, porque la justicia le dice no puedes declarar sobre nada que esté en los servidores. Tiene su patrimonio, su dinero y su familia en Brasil, y Brasil no extradita a sus nacionales. ¿Qué gana la fiscalía? Recordemos, además, que la colaboración eficaz, el acuerdo de colaboración eficaz, es por cuatro casos. Y ninguno de esos cuatro casos es el caso de Ollanta, Humala, y Nadie Jerede. Ese no es el caso. Y esos cuatro casos son casos de obra pública. Entonces, pues, creo que Barata la va a sacar Barata, porque si prospera el pedido de José Domingo Pérez, el mayor beneficiado es Barata, y todos los procesados, porque no se va a presentar ya a sus juicios. Por lo cual, se caen los procesos anticorrupción, porque Barata es el testigo estrella de esos procesos anticorrupción. Así que mucho cuidado con que vamos a castigar a Barata. Barata no tiene nada en el Perú. No tiene nada en el Perú. Brasil no extradita a sus nacionales. Es como Suiza o el Japón. El señor Chutz, que está en Suiza, ¿se acuerda? Vive muy contento. El señor Fujimori, si se hubiera quedado en Japón, bien, gracias. Pero vino a Perú. Bueno, a Chile, ¿no? Y de ahí sí. Pero si el señor Barata no se mueve de Brasil, que es un país bien grandecito, ¿no? Y bien bonito, este, no tiene por qué responder más. Si es que la jueza dice, no, sí, efectivamente, José Domingo Pérez tiene razón. Se le quita lo valoración eficaz. Ah, ya, perfecto. Y la José Domingo Pérez se acabó. Listo. ¿Cuánto? Han pasado seis años. ¿Qué más quiero? Han pasado siete u ocho desde que él se fue del Perú. ¿Qué más quiero? Ya está, listo, se acabaron. Sí, que me procesen en el Perú, que habrán procesos durante veinte, treinta años. Yo nunca voy a empezar en Perú. ¿Se dan cuenta? Y pierdes el testigo estrella de los demás casos. Por un caso, ojo, el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, que yo he explicado sesenta veces, creo, que se trata de donaciones de campaña cuya ilicitud no existía, salvo la administrativa, que ya prescribió además, hasta, penalmente, hasta el año dos mil diecinueve, en agosto del dos mil diecinueve, se aprueba penalmente, justamente, que a partir de esa fecha, la donación ilícita de campaña es delito, tiene ocho años de pena. Eso no existía antes. Y José Domingo Pérez insiste en que eso es lavado de activos. El supuesto negado de que esas donaciones existieran, porque es negado por la defensa de Humala, no es lavado de activos, no es el tipo penal. No hay tipo penal para eso. Por lo tanto, el juicio se va a caer igual. Entonces, vas a arriesgar a tu testigo estrella, en el caso Metro de Lima, en otros casos donde sí hay Provenza, hay muchísima información. En el caso Toledo, vas a prescindir de barata en el caso Toledo, que a partir que empieza, que ni siquiera está en juicio oral. Guau. Bien rara la conducta de la Fiscalía anticorrupción, ¿Ah? Bien rara, pero en fin, son sus decisiones, son sus errores, solamente quiero hacer noticia de esto, para que se tome en cuenta, ¿No es cierto? Que si barata, el caso Toledo, el caso Toledo es sólido, porque tienes el testimonio Mayman. Y Mayman lo hace antes de morir, se convierte en un documento, es un testimonio muy sólido. Pero sin el testimonio de barata, que es la otra punta de lavado, se te cae el caso. ¿No vas a tener a barata en el caso de Susana Villarán? ¿No vas a tener a barata en el caso? También hay que decir que el caso Muchís, que es un caso que ni siquiera han podido hacer mucho, porque no hay mucho que hacer, porque ahí no hay nada. El caso Vaseuduto es otro caso que se va a caer, porque barata ha dicho 60 veces que no ha repartido ninguna coima. Pero el caso de Toledo, el mejor caso que tiene la fiscalía, el más completo, lo vas a arriesgar. El caso de Susana Villarán, lo vas a arriesgar. Y el caso de, bueno, eso es OAS, ¿no? Todo lo que es OAS con el grupo de Ahora Renovación Popular. Pero, ¿por qué vas a arriesgar casos que son sólidos con tu testigo estrella? Porque tu testigo estrella señala que su gobierno, o sea, su poder judicial no le permite testificar. ¿Vas a arriesgar Metro de Lima? No, de ya testificado, pero faltan más testimonios. ¿Vas a arriesgar Metro de Lima? Uno de los casos más sólidos que hay. O sea, interoceánica y Metro de Lima son casos sólidos que pueden ganarse con condenas largas. Increíble. Muy bien. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a rezar para un tema que es muy importante y que lo hemos dejado para un día tranquilo como este, pero no es ni tan tranquilo, para hablar con Carolina Tribén. Se le ha dado el premio Nobel de Economía a una economista de Harvard a una mujer que ha estudiado durante muchos años. ¿Por qué los hombres y las mujeres no ganan lo mismo? Un tema que siempre ha sido un tema de una reivindicación, por lo menos para mí, muy importante. Porque nunca he ganado lo mismo que un hombre por hacer el trabajo que hago, ¿ah? Que les queda todo claro. Desde hace muchos años ya estamos acostumbradas las mujeres, pero hay que entender por qué. Y para hablar de eso, va a estar Carolina Tribén y con nosotros. Pausa y volvemos. Así es, Rosa María, hacemos la pausa agradeciendo a Palestra Editores, que invita a la presentación online del libro Revolución Digital y Constitución, obra del profesor César Landa Arroyo, donde se aborda temas tales como el internet, la inteligencia artificial, los algoritmos, la neurotecnologías, las robóticas, redes sociales, y el gobierno digital. El evento se va a desarrollar el día jueves diecinueve de octubre al mediodía, y será transmitido en las redes sociales de Palestra. Así que, conéctense este jueves diecinueve de octubre a las redes sociales de Palestra. Pausa y retornamos con la doctora Carolina Tribelli, exministra de desarrollo e inclusión social. A pensar más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Carolina Tribelli, exministra de desarrollo e inclusión social. Rosa María, adelante. Muy bien, y regresamos a la noticia, Claudia Goldin, economista, profesora de Harvard, ha dedicado todo su trabajo académico a estudiar más de dos cientos años de evolución de la participación de las mujeres en el mercado laboral y las brechas salariales que hay entre hombres y mujeres. Y estos trabajos han merecido un reconocimiento muy importante y aprovechamos ese reconocimiento para poner el tema en agenda, un tema que es muy importante para la independencia de las mujeres. Y estamos con Carolina Tribelli, que ha trabajado muchísimos años en microcrédito, con mujeres, y por supuesto ha sido exministra del MIRIS. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Un gusto acompañarte. Y bueno, expliquemos un poco primero quién es Claudia Goldin y de qué se tratan sus trabajos que han merecido este reconocimiento tan importante. Bueno, es es realmente una muy buena noticia que el Nobel de Economía haya ido por primera vez a una mujer sin coautores, ¿no? Las otras dos mujeres que han ganado premio Nobel de Economía eran en un paquete, ¿no? Con un grupo de coautores por trabajos colectivos. Esta es la primera vez que una mujer solita con su trabajo individual gana, ¿no? Y eso es un reconocimiento muy importante. Lo segundo, por lo que esto es importante, es porque trae a el centro de la discusión de la economía un tema que ha sido tradicionalmente un tema de preocupación de las mujeres, ¿no? Y entonces era un tema de las feministas, de quienes abogan por equidad de género, pero no era un tema como mainstream, ¿no? Central de la economía. Y el reconocimiento con este Nobel al trabajo de Claudia Goldin lo trae, ¿no? Como un tema central. Este no es un problema de las mujeres, el que haya brecha salarial, por ejemplo, sino es un problema de las economías, que son menos eficientes porque hay estos esquemas diferenciados de remuneración. Claudia Goldin ha hecho un trabajo a lo largo estudiando la historia de la participación laboral de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Ha revisado una historia como de 200 años de participación laboral, y ella encuentra algunos factores que son muy interesantes y que ayudan a entender cómo funcionan los mercados laborales y por qué los temas de género impactan en cómo funcionan los mercados laborales. Lo primero es que ella encuentra que hay una brecha en la participación, las mujeres trabajan en proporción, en una menor proporción que los varones, ¿no? En el caso peruano, para ponernos en contexto, como 62% de las mujeres en edad de trabajar trabajan, mientras que en el caso de los hombres esto es más del 70 y tantos por ciento. Lo segundo es que encuentra que las mujeres ganan menos que los hombres, incluso en posiciones similares. Y entonces comienza a analizar qué hay detrás de que las mujeres ganemos menos que nuestros pares varones, y ella le presta mucha atención a algunos factores que a lo largo de la historia han ido cambiando y cerrando esta brecha, ¿no? Por ejemplo, la entrada de las mujeres a la educación, ¿no? La mayor participación de las mujeres en la educación superior, ¿no? Que genera muchas más mujeres profesionales para que puedan trabajar en los mercados especializados, por ejemplo, y encuentra que eso reduce las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero que no las logra cerrar. Y entonces ahí se pregunta, bueno, no es eso, ¿qué es? ¿no? Analiza, por ejemplo, el impacto de la masificación del uso de anticonceptivos, que permiten a las mujeres planificar mejor su maternidad, ¿no? Cómo van a trabajar y a la vez mantener una vida reproductiva en sinergia, y encuentra de nuevo que esto mejora un poquito, cierra un poquito la brecha, pero no la logra cerrar. Entonces ahí es donde viene su trabajo, creo yo, más importante, y es que ella comienza a analizar cómo las normas sociales y culturales, ¿no? Que le atribuyen a las mujeres estas tareas del cuidado, ¿no? Lo que se llama la economía del cuidado, que son el cuidado de los niños, el cuidado de los familiares enfermos, el cuidado de las casas, ¿no? El bienestar doméstico, digamos, este trabajo no remunerado, tiene un peso tan grande que hace que muchas mujeres, ¿no? No es que les rebajen el sueldo cuando tienen hijos, o que las penalicen porque tienen que cuidar a familiares de la tercera edad, sino que las propias mujeres, como tienen esta responsabilidad adicional, tienden a optar, o son forzadas a optar, por trabajos que les permitan compatibilizar las tareas de cuidado con las tareas del mundo laboral. Es decir, lo que encuentra ahí es que las mujeres prefieren un trabajo flexible y están dispuestas a recibir una menor remuneración si es que se les otorga la flexibilidad necesaria para hacer, por ejemplo, trabajo remoto, para no ir todos los días a la oficina, para tener horarios recortados, que efectivamente ayudan a que las mujeres que culturalmente asumen todas las tareas de cuidado puedan realizar ambos roles, mientras que los varones no les interesa la flexibilidad. Los varones no tienen tareas de cuidado en general y por lo tanto asumen trabajos más, menos flexibles, por decirlo de alguna manera, que demandan más horas del día y que los mueven. Ahora, uno dirá, eso es para un grupo de mujeres, pero ¿qué tanto peso tiene ese grupo de mujeres en el total? Como para hacer una diferencia. Tiene un peso enorme, ¿no? Porque como hay esta tensión permanente, las mujeres no es que abandonan su trabajo porque necesitan flexibilidad, sino que solo se van insertando en trabajos que les permiten compatibilizar su trabajo remunerado con las tareas de cuidado. Y entonces esto lleva a que se van, están siendo, se van sobre representando en algunos grupos. En el caso peruano, el sector informal está sobre representado de trabajadoras mujeres, justamente por eso, porque preferimos. O por ejemplo, o por ejemplo el magisterio, ¿no? En primaria, sobre todo, porque el horario permite que una mujer trabaje, digamos, desde las siete y media, ocho de la mañana, hasta la una de la tarde o dos de la tarde. Entonces, el magisterio se vuelve sumamente atractivo para las mujeres desde los sesentas, y uno ve que entran mujeres y entran mujeres, entran mujeres. Educación inicial prácticamente es copada por mujeres. No sé si, yo nunca he visto un profesor hombre en educación inicial, y en la primaria hay pocos profesores varones, la secundaria hay más profesores varones, pero es en primaria y inicial donde las mujeres toman el, digamos, la educación porque les permite regresar a su casa y hacer tareas domésticas en la tarde, ¿no? Ese es un típico ejemplo. O enfermeras que tienen turnos de seis horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no toman el doble turno, sino un solo turno. Entonces, trabajo que tienen turnos más limitados también, atractivo para mujeres. Sí, y en lugares donde los mercados informales son muy dinámicos, digamos, que son la mayoría de los empleos en el caso peruano, por ejemplo, esto cobra mucha mayor importancia, y es por ello que muchas mujeres prefieren ser autoempleadas o tener un pequeño emprendimiento, venta en un mercado, venta de alimentos, poner una bodeguita en su casa, que les facilita cumplir ambos roles. El de generarse ingresos, pero sin por ello descuidar esas tareas que la sociedad le ha entregado, ¿no? Del cuidado, de la reproducción de la familia. El trabajo, a ver, eso es una de las cosas que mucha gente ha descubierto por eso en la pandemia, ¿no? Que el trabajo no remunerado es un trabajo muy duro, muy duro, y de largas jornadas. Entonces, uno dice, bueno, yo hago todo esto, pero que me paguen, ¿no? Si no, quedo feliz de hacer todo esto, pero ¿por qué no me pagan por hacerlo, no? Y no te pagan por hacerlo, ¿no? No hay un hombre que diga, bueno, mi tranquilidad, mi ropa limpia, mi comida caliente, te la debo a ti, te voy a pagar por hacer lo que estás haciendo. No. Entonces, no hay esa cultura de remunerar el trabajo doméstico, que debería ser la cultura, y si no lo puedes hacer tú, contrata un tercero, pero págale, y págale bien. Esa cultura no la tenemos, o sea, hay que tener la cultura de tú lo tienes que hacer para mí, pero a cambio de eso vas a, no vas a poder tener una carrera brillante. Y hay otro tema también que es interesante, que es el tema cultural. Yo sí creo que en el Perú, por cultura, las mujeres ganamos menos. Yo te estaba contando antes de entrar al aire una anécdota hace muchísimos años, cuando recién empecé en radio, ya tenía dos o tres años en RPP, y le pregunté a Manuel Delgado, que ya murió, que fue muy amable, le dije, mire, yo me la jugué, porque no la sabía, yo quiero saber por qué soy la conductora peor pagada. Le dije, porque soy la única mujer. Entonces se sorprendió, y él era muy, muy avanzada, ¿no? Tenía, tiene muchas hijas mujeres, me dijo, eso lo vamos a arreglar. Pero era cultural, claro, jamás iba a ganar lo que ganaba un hombre, pero por lo menos gané un aumento de sueldo. Acceso también a trabajo, ¿no? Yo siempre he contado que en el año ochenta y cinco, más o menos, los mejores estudios de Lima no admitían practicantes mujeres. Entonces ni siquiera podían centrar. Ni con las mejores notas, ¿no? Eso cambió. Eso cambió. En el mercado, en el mercado más formal, digamos, hay un tema de, llamémosle, hay dos razones por las cuales las mujeres ganan menos que los que los varones, ¿no? Una es porque en algunos casos las mujeres han accedido a menos capacitación, a menos, o han adquirido menos experiencia porque han tenido interrupciones por la maternidad. Claudia Golding dice que el principal punto de quiebre en la participación laboral de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional es el nacimiento del primer hijo, ¿no? Que es ahí donde hay que reacomodar todo para cumplir ese doble rol. Hay un trabajo muy bueno de un economista peruano, Jorge Agüero, desaparecido recientemente, muy joven, que encuentra que hay una penalización salarial de más de cinco por ciento por cada hijo que se tiene en edad preescolar, ¿no? Porque eso demanda mucho tiempo, mucha dedicación de las mujeres, ¿no? Entonces hay un tema de capacitar, el capital humano, digamos, que tienen las mujeres cuando están postulando a un trabajo, digámoslo así, en el sector formal. No, además, te preguntan, te lo preguntan, ¿tiene hijos? Eso no deberían preguntarte, ¿no? Claro, y te preguntan si piensas tener hijos. Sin duda. Porque saben que el costo es cuatro meses sin la persona, o sea, entre las vacaciones y el frío de postnatal, son cuatro meses que tenemos que reemplazarte. Entonces nos cuesta muy caro, vamos a contratar un hombre. Por eso Claudia Golden es una fanática de promover que haya licencias de paternidad y maternidad equiparables, digamos, para que cueste lo mismo un hombre que tiene hijos que una mujer que tiene hijos. Ojo que una cosa que sucede, que está comprobado, es que los hombres que tienen hijos ganan más que los hombres que no tienen hijos, pero las mujeres que tienen hijos ganan menos que las mujeres que no tienen hijos. No, tenemos ahí uno. Pero ahí tienes un problema cultural, que es en el momento de asignar los recursos, culturalmente se dice, es un padre de familia, no lo puedes dejar en ese sueldo porque, bueno, es un padre de familia, tiene hijos. En cambio, las mujeres, mira, no vienen a trabajar porque tiene la actuación del día de la madre. O sea, así no podemos estar, ¿no? Entonces. Ese doble estándar es importante. Entonces, ese es un lado de la ecuación. La otra, el otro lado, es que igual hay discriminación, ¿no? Y esto está en nuestros sesgos más inconscientes, en cómo hemos sido criados, en cómo nos han educado, cómo se trabaja en el aula escolar, cómo se reparten los roles en las familias, de quién hace qué, ¿no? Y eso genera unos sesgos inconscientes. Hay cantidad de ejemplos en el mundo de cómo cuando pasas a evaluaciones, entre comillas, ciegas, es decir, sin fotos, sin conocer si es hombre o mujer, o, por ejemplo, en las orquestas sinfónicas, ¿no? Cuando no ves al que toca, no sabes si el que toca es hombre o mujer, la proporción de contrataciones de mujeres sube muchísimo porque no hay este sesgo en contra, ¿no? Que es inconsciente, ¿no? No es de mala gente quien evalúa. Pero eso quiere decir que hay que luchar con dos, con estos dos factores, ¿no? Hay que asegurar que las mujeres tengan iguales oportunidades en el mercado laboral que si tienen la misma experiencia y las mismas habilidades, las mismas capacidades, que un varón gane exactamente lo mismo. Y hay que asegurar que no hayan estos y que no se reproduzcan estos sesgos inconscientes que generan discriminación en los mercados laborales, ¿no? Tanto en los procesos de contratación como en los procesos de ascensos, como en las oportunidades que se les brindan a quienes ya tienen un trabajo, ¿no? Claro. En el caso del sector público es más fácil establecer niveles salariales homogéneos. Ahí no está el problema. Tal vez está en el acceso y en la promoción. Hace unos años Beatriz Merino contaba una anécdota que le sucedió en la SUNAC muchas veces. Cada vez que llamaba a un hombre le decía bueno, hemos evaluado tu trabajo y vas a ascender a tal jefatura. El hombre le daba la mano y le decía muchas gracias y se iba muy contento. Pero cada vez que llamaba a una mujer, la primera reacción de la mujer era, doctora, no sé si estoy preparada. O sea, la primera reacción era de una inseguridad total, ¿no? Porque claro, han sido preparadas para no estar muy seguras si lo pueden hacer, el hombre ha sido preparado para que él está muy seguro de que puede hacer absolutamente todo. Hay muchos estudios que demuestran que las mujeres, por ejemplo, postulan a trabajos solo si cumplen todos los requisitos del perfil. En cambio, a los hombres, si les falta uno o dos requisitos, dicen no, no, igual voy a postular. Porque están, ¿no? Educados, se han entrenado en ese tipo de actitudes. Entonces, hay que entender también todas estas barreras que están en las normas sociales y culturales y hay que irlas cambiando, ¿no? Hay que asegurar que esos sesgos que tenemos quienes postulamos a un trabajo, quienes se evalúan a alguien para un trabajo, no se sigan reproduciendo. Y eso parte de cambiar prácticas en los hogares, de cómo se educa a los niños, qué tareas se les dan, qué roles se les asignan. En la escuela, por supuesto, ¿no? Estas historias sobre las niñas que no son buenas para las matemáticas, por ejemplo, cuando son igualmente buenas que los varones. Y, por supuesto, en este manejo de los temas del cuidado. Mientras los varones no asuman las tareas de cuidado como parte de sus tareas, la vamos a llevar perdida de todas maneras. En el Perú, desgraciadamente, la última encuesta de uso de tiempo se ha hecho en el 2010. O sea, que es muy, muy antigua. Pero a partir de esos resultados, lo que se encontró es que las mujeres peruanas trabajan en promedio nueve horas más a la semana que los hombres. Pero porque trabajan muchas horas en estas actividades de cuidado no remuneradas y menos horas que los varones en actividades remuneradas. Porque, pero igual, en la suma de las dos, trabajo remunerado y tareas de cuidado trabajan más que los hombres, ¿no? Y eso también tiene que ver con un patrón cultural. Los hombres, por ejemplo, tienen una mayor licencia social, ¿no? Y el reconocimiento de que el ocio es correcto. Van a la pichanga, ¿no? Llegan cansados. Las señoras no se pueden cansar nunca, ¿no? Y eso es parte de cómo tratamos a los roles de género en nuestra sociedad. Y eso es lo más difícil de cambiar, ¿no? Uno puede hacer reglas para que los salarios no sean iguales. Me has hecho recordar de un niño chiquito que conocí, dijo una amiga, que ella le dice, mami está cansada. Y el niño la mira, el niño de tres años la mira y dice, papi se cansa, mami no se cansa nunca. Claro. Entonces, dijo, qué horror, estoy criando un monstruo. Pero se lo dijo con toda sinceridad, papi se cansa, mami no se cansa nunca. Porque esa era la percepción que este niño tenía del mundo. ¿Está cansado? Está cansado. Su papá no jugaba, pero su mamá no se cansaba nunca. Pero antes le leo la metida de pata de presidencia de alguna, porque siempre hay que leerlas. Este es el tuit que lanzaron y que Abel me ha mandado. Pero ya hay una versión nueva de este tuit. Leamos la versión original. Desde Alemania, la presidenta Adina Arcila Boluarte Segarra se reúne a través de medios tecnológicos con el consejo de ministros para seguir atendiendo el despacho virtual. Claro, esos medios tecnológicos no los tienen el avión, pues. Tiene que llegar a Alemania. Ese es el problema. Por eso no podía salir desde el avión diciendo, señores, no hay problema, este avión se va de la BIF. ¿Por qué no tienen internet, pues? ¿Ya? A ver que saque la FAP de nuevo un tuit diciendo que sí tienen internet, desde Alemania. Pero al toque yo entro acá y dicen, no, hay una versión más reciente. Ajá, ya no dice eso. ¿Qué dice el tuit? Dice que no hay consejo de ministros, que está atendiendo el despacho virtual nomás. Tranquilos. ¿Ya? No hay ningún consejo de ministros, está atendiendo el despacho virtual. Vamos a leerlo. Desde Alemania, la presidenta Dina, Lucila, Burlante, Segarra, realiza despacho virtual. Nada más. Despacho virtual. Es una presidenta de control remoto que durante veinticuatro horas está en el aire, saltando de punto en punto, porque a vez no uno tiene autonomía para llegar, ¿no? Terminan en África normalmente y van a llegar a Europa. Muy bien. Durante veinticuatro horas no tenemos presidente. Ahora, en realidad el presidente es Danilo Taro, Alberto Taro, o sea, queda lo mismo. Pero Alberto Taro no podía decidir qué hacía con el avión sin hablar con la presidenta. Y en esas escalas a nadie se le ocurrió llamar a Lima, ¿no? No sé. O no había internet en África. Ay, Dios mío. ¿Saben qué pasa? Que es como Roselia Murú, ¿no? Te van contando tantas mentiras que en realidad no hay nada que ocultar. Pero que digan la verdad. Nada más. Es todo lo que pedimos. En fin. Regresamos por las mujeres y las brechas de género. Y en este punto, digamos, en el Perú ha habido un enorme acceso a la educación superior para mujeres. Enorme. Los últimos treinta años, hoy día no ven clase, son mitad hombres, mitad mujeres, muchas veces más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres en algunas carreras, muchas más. Muy bien. Pero luego sales al mercado laboral y te encuentras de nuevo con estos problemas. ¿Cuál es la brecha que hay hoy entre hombres y mujeres en el Perú? La general. La brecha que estima el INEI es como veintisiete por ciento. Veintisiete por ciento. Sí. O sea, por cada sol que gana un hombre, las mujeres ganamos setenta y tres céntimos. Claro. Ojo, ojo, señores y señoras, estamos hablando de igual trabajo, ¿ah? Con la misma experiencia, igual trabajo, el principio es igual trabajo, igual remuneración. Bueno, ese es el principio. Hay una ley para eso. ¿Se puede cumplir esa ley? A ver, lo que dice la norma que existe, que está vigente, es que más que asignarle una remuneración al trabajador, hay que definir cuál es la remuneración del puesto. Entonces, si te nombran contador, ¿no? O asistente de contabilidad o jefe de planta, eso tiene un salario que va entre, no sé, mil y tres mil, dependiendo de las calificaciones, por decirte, o la experiencia. Claro. Pero lo que, porque lo que ha venido sucediendo es que tenías para ese mismo puesto, con gente con la misma experiencia, uno que ganaba quinientos y uno que ganaba cuatro mil, entonces era como, ¿no? No quiero decir cuál era cuál, pero era obvio. Claro. Entonces, lo que lo que manda la norma es que lo que se tiene que hacer es una suerte de clasificador de puestos y asignarle un rango de salarios a cada puesto, independientemente de quién, de si quien ocupa ese puesto es hombre o es mujer. Y eso funciona, y se puede hacer en la medida en que los puestos son fácilmente catalogables, ¿no? Hay tareas que son complejas de definir como un puesto muy específico, y esto solo funciona en el mercado formal, ¿no? Exacto. En las grandes empresas, ¿no? Entonces tú tienes, digamos, que el Estado sí lo tiene, lo tiene naturalmente, y el mercado formal lo tiene también porque tienes que tener una política salarial, cuando tienes mil trabajadores y no tienes una política salarial, tienes un caos, entonces, sí puede funcionar en empresas grandes, también pequeñas y medianas, pero formales. Es decir, el treinta por ciento de la economía. Exacto. Y el otro setenta por ciento, ¿no? No, o sea, una cosa importante, Rosa María, es que incluso en el mundo del empleo formal, ¿no? Existían las clasificaciones de puestos, pero los rangos eran bastante flexibles de puestos, ¿no? Todo se podía negociar. Lo que dice la norma es que hay que acotarlo y tiene que ser explícito y transparente, o sea, tú cuando postulas al trabajo tienes que saber cuál es el rango, ¿no? Y eso ayudaría. En el caso del Estado, y esto es bien importante mencionarlo, por suerte servir todos los años alrededor del Día Internacional de la Mujer publica un informe sobre el empleo femenino y la situación laboral de las mujeres en el aparato público, y lo que uno encuentra es que en el Estado las brechas son mucho menores, tanto en salarios como en presencia en puestos de toma de decisiones y de dirección, ¿no? Y eso tiene que ver con que para entrar a puestos del Estado hay unos concursos, hay unas reglas bastante estrictas, hay que dejar todo documentado, ¿no? No hay posibilidad de tanta discrecionalidad. Desgraciadamente algunas de esas reglas, ¿no? Que evitaban discrecionalidad se han ido flexibilizando en los últimos tiempos, perjudicando nuevamente y dejando más espacio para que nuestros cejos inconscientes se traduzcan en contrataciones, ¿no? Pero eso funciona, como tú dices, en el mercado formal, público y privado. En el grueso de la economía, lo que funciona es, son las reglas, este, de la informalidad. Y ahí nuestros cejos se traducen mucho más. Ahora, depende también de las carreras. En algún momento se hizo una encuesta por carrera, ¿no? Se estableció que algunas carreras son mucho más proclives a la brecha y otras menos proclives a la brecha, por alguna razón, no sabemos muy bien por qué, pero en el Perú funciona así. No sé si recordas cuáles eran las menos proclives o las más proclives a la brecha. O sea, hay carreras que son más, más reguladas y más transparentes, ¿no? El magisterio, como tú decías. Claro. Ahí es difícil que haya brecha, porque está, está mucho más regulado y mucho, es más transparente, hay escalas, está más claro, ¿no? Igual en el sector salud, pero en trabajos como, no sé, pues, más innovación, ¿no? Hay, hay temas más, más difíciles. Una cosa importante, Rosa María, en el mercado informal, una de las razones por las que las mujeres también ganan menos, reciben menos ingresos que los pares varones, no solamente es por el tipo de ocupación, sino por el número de horas que trabajan, ¿no? Y eso tiene que ver de nuevo con el tema destacado por la premio Nobel, y es el tema del cuidado, ¿no? Hay que optar. El día tiene solo veinticuatro horas, y entonces hay que hacer todo lo que hay que hacer, y entonces eso le deja menos tiempo disponible para ir al mercado laboral a las actividades generadoras de ingresos a las mujeres, y esa es una característica importante que genera estas disparidades en la capacidad de generar ingresos de hombres y mujeres. Ahora, el otro tema es que hay la sensación de que las carreras que son invadidas por mujeres se precarizan, porque las mujeres están dispuestas a trabajar por menos. Entonces, para los maestros, por ejemplo, la invasión femenina es un retardo, o sea, en su progresión de mejora salarial. ¿Es así o es una percepción equivocada? A ver, hay dos cosas en tu comentario, ¿no? Una es que las mujeres masivamente dominan las carreras relacionadas con esto que es su fuerte, el cuidado. Exacto. ¿No? Y eso es por una, un proceso cultural, ¿no? Así está organizada la sociedad. Las niñas les decimos desde muy niñitas que ellas son buenas cuidando, que son amorosas, que se preocupan por los demás, que se preocupan por los niños, no porque su naturaleza sea así, sino porque les inculcamos esas características, ¿no? Entonces, hay carreras que terminan reflejando estos estereotipos, digamos, de género que inculcamos en los niños en las casas, en la escuela, etcétera. Y lo segundo que sucede es que en esas carreras dominadas por las mujeres, como decíamos antes, las mujeres tendemos a ser más modestas en nuestras aspiraciones, porque también nos han enseñado que eso es lo correcto, ¿no? Que siempre hay que ser agradecidas, que siempre hay que ser, este, críticas de que si vamos a poder o no, y entonces hay la lucha. Que no hay que crear problemas. Claro, o sea, la pelea por derechos laborales, por condiciones laborales, son siempre diferenciadas respecto a las actitudes que toman los varones, a quienes sí culturalmente se les han dado herramientas y legitimidad para exigir más, para ser más avesados en las negociaciones, etcétera. Entonces, creo que parte de lo que el trabajo de Claudia Golding trae a la discusión es, no solamente hay que mirar el resultado, sino hay que entender estas causas más complejas, ¿no? Estructurales que tienen que ver con cómo nos hemos organizado como sociedad, qué normas culturales, y eso que estamos en una región donde esas normas generan discriminación y comportamientos diferenciados, pero menos que en otras regiones, ¿no? Claro. El otro tema es el tema de la productividad. Hay gente que dice, mira, el problema no es la brecha salarial, el problema es la productividad. El trabajador peruano es poco productivo en comparación con el trabajador chino, por ponerlo de alguna manera. Pero, pero también hay problemas de productividad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es natural que una mujer gane menos porque es menos productiva que un hombre. Bueno. ¿Qué decimos de eso? Habrán casos en que hay mujeres que son menos productivas que hombres, pero también hay casos en contrario, y el problema es que miramos productividad en términos agregados, ¿no? El todas las mujeres versus todos los hombres, pero como la proporción de mujeres que trabajan en actividades menos productivas, comercio informal, ¿no? Versus la proporción de mujeres que trabajan en, no sé, ingeniería de ultra alta tecnología, es menor, ¿no? El promedio de productividad de las mujeres siempre va a estar debajo que el de los varones, donde la proporción que trabaja en actividades de baja productividad es menor. Claro, si yo trabajo en la industria textil y coso, no sé, pues, diez pantalones a la hora, y mi compañero hombre también, coso, diez pantalones a la hora, pero él trabaja ocho horas, yo trabajo cuatro, evidentemente lo hace más productivo que yo. Yo trabajo cuatro porque tengo que ir a mi casa a cuidar a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la discusión interesante, ¿no? Más allá de identificar el problema, el trabajo que plantea la premio Nobel, es entendamos todas estas razones que hay detrás, algunas de las cuales se han ido remontando, pero reconozcamos que hay algunas que no se pueden, que no van a permitir que se cierren estas brechas en la medida en que no cambiemos cómo educamos a los niños, cómo funciona la vida doméstica, ¿no? quién se ocupa de determinadas actividades, y es cierto, hay actividades que es difícil compartir con el papá de los niños, ¿no? La lactancia, digamos, no hay forma. Claro, se puede. Pero, pero hay mucho espacio para cambios en cómo distribuimos la carga de las tareas del cuidado, ¿no? Y cómo formamos a los chicos. La estrategia tan lógica es, si tú estás obligada a hacer tareas de cuidado, y no tienes otra salida, porque esa es la única que te queda, bueno, empleate en un lugar donde tengas, te asignen esas tareas de cuidado pagadas, y en tu hogar contratas a otra persona y de repente sacas un poquito más en la diferencia. Lo que no puedes es vivir, digamos, sin tener el reconocimiento que tu trabajo tiene un costo, y ese es el problema con las mujeres, no se les reconoce el costo que tiene su trabajo. Sin duda, y eso, yo creo que hay dos cosas que han comenzado a aparecer y que son importantes. Una es la visibilización de ese trabajo, y por eso sería muy importante que en Perú tengamos una nueva encuesta de uso de tiempo de hombres y mujeres para entender mejor cómo esto ha ido cambiando, en qué sectores, por qué sí, por qué no. Lo segundo es que la pandemia nos puso este tema sobre la mesa, y creo que si ahora, justamente, en los años post-pandemia, no tomamos acción, no nos vamos a olvidar, y otra vez lo normalizamos, y bueno, así es, pues la naturaleza, no, no es la naturaleza, es como nos hemos puesto de acuerdo como sociedad en organizarnos. Claro, porque con toda la familia, con toda la familia, estudiando y trabajando dentro del mismo hogar, bueno, ahí la persona que está a cargo del cuidado se para y dice, un momentito, ahora estamos trabajando y estudiando todos juntos, entonces, acá todo el mundo ayuda, ante el espanto de todos los presentes que pueden decir, pero, pero eso nunca ha pasado antes, bueno, ha llegado a la hora de que pase. Y hay que reconocer que el tema ha ido cambiando, ¿no? O sea, crecientemente vemos a hombres ocupándose crecientemente de cuidado de niños pequeños, de adultos mayores. No, además, hay casos donde en familias, digamos, una mujer con una carrera brillante, tremendamente competente, convence al padre y sus hijos de que lo mejor que pueden hacer como familia es que él se quede a cargo de los niños. Pasa, pero. No, pasa poco, pero pasa. Pasa mucho más en Estados Unidos donde se han hecho estos estudios, así que esperemos que comience a pasar en el Perú también, porque son decisiones que una familia toma, ¿no? O sea, ¿a quién le va mejor? A ti, a mí, a ti. Bueno, tú sales a trabajar y yo me quedo cuidando de los niños. No, por supuesto, y eso es un cambio de nuestra cultura, de nuestras normas culturales, y eso toma mucho más tiempo que el cambio en una norma. Por eso. Por eso, por ejemplo, por no conocer la sociología peruana, cuando se hizo el día de solo salen las mujeres y el día de solo salen los hombres, fue un caos, porque el día que salían solo las mujeres, salían todas las mujeres para comprar comida. Y el día que salían los hombres, no, no salían porque a ellos no les toca comprar la comida, ¿no? No, sin duda. Y eso fue una prueba muy clara de cómo invisibilizar el tema nos lleva a tomar muy malas decisiones, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es hablar más de estos temas, es ponerlos sobre la mesa y es comenzar a tomar acción. Y creo que la principal, el principal cambio aquí viene al interior de los hogares, ¿no? Que es donde es más difícil promover estos cambios, pero hay que hacerlo, hay que hablar de esto, hay que ponerlo en discusión, hay que aceptar nuestros propios sesgos, ¿no? Y reírnos un poco de ellos y cambiar, ¿no? Y toma una generación cambiar. O sea, miren, realizando mi ejemplo, en los ochentas era difícil encontrar mujeres en estudios de abogados importantes en Lima. Hoy, más de la mitad son mujeres. Tal vez todavía no socias propietarias, ¿no? Para eso faltó una generación más, pero lo van a hacer. Siempre tienes que hacer un salto. Lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo no tengo duda. Entonces, el asunto es que, en efecto, hay que hablar de esto. Y este premio Nobel nos ha caído del cielo para poder hablar de un asunto que algunos dicen que no existe, ¿no? El candidato Milley en Argentina dice que eso no existe. Que la brecha salarial de género no existe. ¡Guau! Yo soy liberal, y créanme, sí existe. Creo que, Rosa María, ese es el principal valor de este premio Nobel, ¿no? Es que este que es un tema visto como un tema de las mujeres, que le preocupa a las mujeres, tiene que ser entendido como un problema de todos, porque que haya brecha salarial, que haya discriminación, que haya normas sociales y culturales, que evitan que el mejor talento pueda ser aprovechado para generar riqueza, para incrementar la productividad, es un problema de todos, es un problema de la economía, de la sociedad en su conjunto, no solo de las mujeres mal pagadas, quejonas, que están poniendo este tema, no, es un problema de eficiencia. Poco talentosas, poco talentosas que se quejan porque en realidad quieren que les paguen más, cuando en realidad su trabajo no lo vale, por eso también te lo dicen, entonces, no, no, tu trabajo vale un montón, no te preocupes, el problema no es que es un problema de todos, que si el mercado laboral funciona mejor, con menos discriminación, con menos de estos sesgos, con menos brecha, es mejor para todos, es mejor para los hombres y las mujeres que participamos en el mercado laboral. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Carolina Tribelli, nos tenemos que despedir, Abel, alguna noticia más de último minuto, creo que ya no, ¿no? No, no. Espero que no sigan mandando tweets desde la medianoche en presidencia de la república, nuestra presidenta remota. Bueno, nos tenemos que despedir, nos vemos mañana nuevamente, hasta pronto. Hasta mañana, Rosa María, cuídense mucho todos. Chao. Chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios.